Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Déjenme agradecer a Hugo Steins por comprarme un cafecito. Gracias por tu patrocinio. Hugo dice, qué bueno que sigues desmascarando a uno de los líderes de opinión de la oposición. Saludos desde Ciudad Juárez. Muchas felicidades por su trabajo, me escribe Hugo. Nuevamente agradecido con tu patrocinio. También rápidamente saludo a Bernardo, miembro de La Voz de Julio. Ojalá y te recuperes pronto, Bernardo. Un saludo muy afectuoso. Y los columnistas de la oposición, columnistas, oposición, si son de la oposición, enloquecidos, haciendo rabia porque nuevamente el líder vitalicio de MC, Dante Delgado, los mandó a el rancho de Andrés Manuel López Obrado. Otra vez les dijo lo mismo y nuevamente hicieron Berrinche. ¿Qué es lo que repitió Dante Delgado en una entrevista con don Chayotero Ciro Gómez Leiva? Pues que si en la próxima elección MC, su partido, no saca más votos que los otros partidos de la alianza opositora conservadora, se retira. Y más allá si se va a retirar o no, es que reitera una vez más Dante Delgado que no va. Eso es lo destacable de la entrevista, ¿no? Si se retira o no. Y eso es lo que enfurece a los viejos chayoteros. Dice Dante Delgado prometió dejar la política si MC no tiene más votos que el Frente en 2024. Según el Frente Conservador, ya casi empatan a la 4T. Ya les di evidencia de la corrupción de la encuesta de Ciro Gómez Leiva. Les recomiendo que vean con documento en mano la corrupción de Ciro Gómez Leiva con esa encuestadora. Les doy detalles ahí, toda la información en ese video. Pues si les va ya casi un empate técnico, ¿para qué diablos quieren a MC? Pues ya los mandó a volar nuevamente MC y ¿qué responden los chayoteros? Dice aquí una columna de Leo Zuckerman promotor de Xochitl Galvez. Pues ¿qué dice? Pues leamos rápidamente, no toda la columna, pero leamos lo último. Dice el último párrafo rumbo a la quimera de 2030 MC. Será recordado como el partido que le dio la ventaja a alguna de las dos candidaturas del 2024. Será inevitable. Quiero pensar que esto lo saben bien los hemesistas, comenzando con el viejo lobo de mar, que es Dante Delgado. Y cita, y ahorita vamos a ver la columna rápidamente de este innombrable, de Luis Carlos Ugalde. Y dice Leo Zuckerman, no podría estar más de acuerdo con Luis Carlos Ugalde, sobre todo en la quimérica planeación de una toma del poder en 2030, como si el 2024 fuera una aduana irrelevante. ¿Qué es lo que dice Luis Carlos Ugalde? Los sueños guajiros de MC. Prácticamente lo que dice este señor recordémoslo por el fraude, es que MC vale nada, 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 nada. Pero si no vale mucho, ¿por qué diablos le siguen rogando, rogando? Y por qué este otro chayotero dice exhiben al Esquirol. ¿A qué se refiere? Pues a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, que era la maravilla y querían que fuera con la alianza opositora, pero como ya les dijo, no otra vez, los mandó al rancho de Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí exhiben al Esquirol. Y aquí no vamos a leer toda esta columna, pero prácticamente es un berrinche. Y lo interesante es que se citan entre ellos mismos, este nuevo chayo, no es ese nuevo chayo, este también cita a Luis Carlos Ugalde, imagínate. Y prácticamente dice, todo esto lo sabe Delgado, veterano, político, estratégico, pero también cree, como ha llegado a decir en privado, que hay tiempos para pelearse con López Obrador y tiempos donde no hay que hacerlo, como en el 2024, donde por el momento está quedando como un Esquirol de la oposición. Ahí está otra columna más, otra columna más sobre Movimiento Ciudadano y dándole a Dante Delgado ¿Por qué le dan a Dante Delgado? Porque es el líder que dice, no vamos con el frente conservador. Alfaro también pensó su sexenio como una refundación, como algo más que seis años. Dante lo quiere desplazar, tutelar, suplantar. ¿Cómo no iban a chocar en referencia a el choque entre Dante Delgado y Enrique Alfaro? Que simplemente ese choque es. Enrique Alfaro sabe que si no suma al PRI, al PAN, al PRD en Jalisco, está perdido. Por eso es que quiere la alianza, no porque coincida en nada con el PRI, sino que MC si va como lo fue en el 2018, solos para el gobierno de Jalisco, pierde. No ganarían como en el 2018 y por eso es que desesperadísimo Enrique Alfaro porque quiere tener el apoyo de al PRI en su estado. Ese es el choque, es el choque con Dante Delgado y este señor Salvador Camarena pues ya casi pone como un héroe a Enrique Alfaro. Y ya para finalizar, no voy a poner el audio, pero berringito el de hoy, el de Ciro Gómez Leiva, que no le gustó las palabras de Dante en la entrevista a López Dóriga y le da, le pega. Enojado, enojado está Ciro Gómez Leiva. Estos señores quieren que MC acompañe a Xochitl porque le ven más posibilidades si todos van unidos en lugar de que haya un partido, una tercera alternativa. Obviamente Morena y sus aliados, el bloque conservador y MC. Ellos creen que si suman a MC tienen más posibilidades. Pero no, repito, no, Ciro, no que tu encuesta ya casi empate técnico. ¿Por qué? ¿Por qué te enojas de que nuevamente los mande a la chingada Dante Delgado? ¿Por qué haces berrinche y ataca a Dante Delgado? ¿Por qué no lo vuelves a entrevistar? Entrevístalo, reclámale. Pero queda nuevamente evidenciado que tú no eres periodista, tú eres un criminal y hay mucha información aquí en La Voz de Julio donde no una opinión, sino respaldo con hechos. Lo que dijo Ciro Gómez Leiva es un criminal. Ahí está el video de hoy. Pues berrinchudos, muy berrinchudos los chayoteros tradicionales que les urge que MC se les una porque quieren regresar al chayo. Eso es el fin de su causa, que en el 2024 un nuevo gobierno del PRIAN, pues se repita lo que pasaba con Peñita, con Calderón y con Vicente Fox. Chayo, chayo, chayo. Extrañan el chayo. Pues bien, déjame tu comentario aquí y dime, oye Julio, pues qué mal por Dante Delgado. Eres un esquirol. Se debe unir a la oposición porque va a salvar a México si se une a la oposición y va a ser un gran patriota. Pero si no se une, es un hijo de, ya saben qué, pues así son de hipócritas y falsos todos estos opositores. Pero si tú eres un opositor así, déjame tu comentario y leo con gusto, a pesar de que no voy a concidir. No olvides clic, clic, pero importante, la campanita para que te lleguen todos los videos y no te pierdas ningún análisis y ninguna investigación de la voz de Julio. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!